Sí, es cierto, esta semana se tenía programada la mesa de salud, la cual fue necesario aplazar, pero con la fortuna en este momento que ya la fecha para la cual fue asignada fue una fecha concertada directamente con el superintendente nacional de salud, el doctor Luis Carlos Leal, lo cual garantiza que él va a asistir a esa mesa de salud y la presencia de él realmente va a ser muy importante, ya que las dos EPS que mayor usuario tienen en nuestro departamento están intervenidas, por lo cual los agentes interventores dependen en este momento de la superintendencia de salud. Y es por eso es que es tan importante que él nos acompañe y afortunadamente con gestiones que hemos hecho con el señor gobernador Rezo Martínez, hemos logrado que él confirme esa presencia. ¿Dónde se va a hacer la mesa, doctora? Esa mesa está programada para el 7 de octubre en el auditorio del SENA. Lo que más preocupa a la comunidad es las quejas contra esta EPS, muchos están esperando que salga una noticia muy positiva de esta mesa de salud para que le caiga todo el peso de la ley a esta EPS, que le toman demasiado el pelo a los enfermos. Precisamente, como ya se sabe que viene esta mesa, que va a ser una mesa de mucho peso por la presencia del superintendente, desde esta semana ya se empiezan a avanzar con las diferentes instituciones. A partir del día de mañana tenemos una delegación de la superintendencia regional de salud, de la regional de la Orinoquía, y unos funcionarios del Ministerio de Salud. Se van a hacer unas mesas de trabajo con los entes territoriales municipales, nosotros como departamental, y por supuesto el día viernes finalizaremos con una mesa con las EPS y EPS. Todo esto para lograr disminuir esas brechas que hay en este momento y logremos mejorar la atención. Y por fin podamos tener en nuestro departamento de Arauca una atención oportuna y con calidad y calidez humana como lo merecemos los araucanos. Esa es la apuesta que tenemos. Sabemos que de esa mesa de salud del 7 de agosto vamos a obtener unos compromisos importantes porque van a estar en cabeza del superintendente nacional de salud. ¿Quiénes pueden participar, doctora? Bueno, allí están convocados todos los actores del sistema de salud, pero por supuesto que es una convocatoria abierta. Sin embargo, es importante que la comunidad sepa que solo se le va a dar el uso de la palabra a los representantes que ya cada uno sabe para darle un orden y para poder conseguir los objetivos de esa mesa. Porque los objetivos no es que vayamos allí a hablar de un caso particular. Sabemos que los casos personales son importantes para cada persona. pero allí el objetivo es lograr compromisos por parte de las TPS y por parte de todas las instituciones que hacemos parte de este sistema de salud para que logremos disminuir esas brechas y que logremos esa atención con calidad para los araucanos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.